Y como todos sabemos, ha concluido el primer punto de la negociación del pliego nacional estatal en el capítulo de los salarios. Sin temor a equivocarnos, el IPC más 1.5 para este año retroactivo al primero de enero es el mejor incremento salarial que han tenido los estatales en los últimos 55 años. En los cuatro años de Duque, el incremento salarial en promedio fue 1.32, 1.5 es mayor que 1.32. En los siete años del gobierno de Santos, el incremento fue el 1% más la inflación. Del 2005 al 2012 no hubo incremento salarial, se reajustó el salario en la inflación causada. Y 2003 a 1968 nunca hubo incremento salarial, los ajustes fueron menores a la inflación debido a un acuerdo que firmó el presidente Carlos Lleras con el Fondo Monetario denominado Standby para que los salarios nunca superaran la inflación. Por eso, este es el incremento más alto de los empleados públicos en su salario en 55 años. Actualidad.